Música Por el camino para el sitio mío, un carretero arregle paso Y en su tomada, que no igual quiera, y mi sentita de que canto Debo de aclamar, debo de aclarar la carreta, debo de aclarar la carreta Debo de aclarar la carreta, para que ganar la vida, de mi pese al amor Pa' caballo vamos pa'l monte, pa' caballo vamos pa'l monte, pa' caballo vamos pa'l monte. Yo trabajo sin reposo para poderme casar, yo trabajo sin reposo para poderme casar. Y si no es un hogar, según los días dichosos, pa' caballo vamos pa'l monte, pa' caballo vamos pa'l monte, pa' caballo vamos pa'l monte. un zombi cosmetic, pa' caballo vamos pa'l monte, pa' caballo vamos pa'l en calle. Soy guagilo y carretero, y en el campo vivo bien. Soy guagil y carretero, y en el campo vivo bien. Porque el campo es seré, con esto del mundo entero. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Ya me encontré, su tibetia, recoge el fruto de tu amor, ya me encontré, su tibetia, recoge el fruto de tu amor. Música Mamá, yo quiero saber, de dónde somos cantantes. Quiero ser un hijo de adelante, y lo quiero conocer. Con sus tromas fascinantes, te quiero a ti, de comprender. Música De donde sea, hay mamá, son de la pata, y los cielos de Santiago, de la soberana, son de la lona, y canta que ya no. Ya verás, como los mamarios son de la lona, mamarios canta que ya, mamarios son de la lona, mamarios canta que ya. Música De donde sea, hay mamá, serán de la pata, serán de esa tiempo, de la soberana, son de la lona. Y canta que ya no, ya verás, como los mamarios son de la lona, mamarios canta que ya, mamarios canta que ya, mamarios son de la lona, mamarios canta que ya. Son de la lona, canta que ya, son de la lona, canta que ya, son de la lona, canta que ya. Son de la loma, cántame ya Pero qué rico que la llamo Hoy voy a dormir de su lado Son de la loma, cántame ya 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 Ella me va acompañando, toca sus putas durando Son de la loma, cántame ya Son de la loma, cántame ya De donde será, ay mamá Serán de La Habana, serán de Santiago Serán de Sagrada Son de la loma, cántame ya 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 Son de la loma, cántame ya